Número 12, Tito Con el número 6, Luis Con el número 3, Walter Con el número 5, John Con el número 5, Jaremi Con el número 13, Luis Con el número 20, Rafa Con el número 18, Alejandro Con el número 10, Ricardo Con el número 19, Julio Y con el número 8, regresando al CTE, Cachonay El guardiador histórico del avión 5, Giancarlo Muy bien, un aplauso